En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Liturgia del domingo 14 de marzo de 2021. Nos presenta la liturgia para este día al Libro de las Crónicas, en el capítulo 36, versículo 14, 16. Verso 19 al 23. En Salmo 136, que se me pegue la lengua al paladar, si no me acuerdo de ti, Jerusalén. Y le banqué la segunda lectura de la Carta a los Efesios de San Pablo, en el capítulo 2, verso 4 al 10. Y el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3, versículo 14 al 21. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo, lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto. Así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que entregó a su unigénito, para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no será juzgado, el que no cree ya está juzgado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra el mal detesta la luz, y no se acerca a la luz para no verse acusado por sus obras. En cambio, el que obra la verdad se acerca a la luz para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, me perdonan que esta garganta la tengo estropeada hoy. Mi querido hermano y hermana, esta liturgía del día de hoy, el libro de las crónicas nos da a conocer sobre las infidelidades del pueblo de Dios, sobre la desobediencia del pueblo. Una infidelidad que igualmente tú y yo hemos sabido también cometer. No se ha apartado esa infidelidad y esa desobediencia del camino de Dios. Y por eso, en este día, esta palabra nos quiere enseñar a nosotros que estamos a tiempo. Es tiempo de conversión, es tiempo de conversión, es tiempo de reconciliación, es tiempo de encuentro con Dios. Es tiempo que nosotros nos preocupemos para poder estar en esa fiel sintonía con el Dios de la vida, con el Dios de la salvación, con este Dios que nos acompaña a todos nosotros en nuestro diario vivir y caminar. En la segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, igualmente nos habla sobre la gracia que nosotros hemos recibido por estar en Cristo Jesús. Gracia que hemos recibido desde el día de nuestro bautismo. Gracia que nosotros nos penetramos para poder estar siempre fieles a Él. Gracia que nosotros perdemos, como nos dice el libro de las crónicas, por medio de las indiferencias y por medio de las infidelidades que tenemos nosotros para con Dios, para consigo mismo y para con nuestra iglesia. Nuestra iglesia, nuestra iglesia católica, nuestra iglesia que está siempre pendiente de ti y de mí. Y esta gracia que nosotros perdemos por medio del pecado, la podemos recuperar, la podemos reencontrar nuevamente por medio de la reconciliación. Es decir, por medio del sacramento del perdón de los pecados. Es decir, que nosotros acercarnos al confesionario, al dirigirnos a Dios, allí encontramos esa gracia santificante que procede de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. En el Evangelio encontramos como hay un diálogo entre Jesús y Nicodemo. Y Jesús le da a conocer a Nicodemo, que así como Moisés en el Antiguo Testamento, en el Primer Testamento, en el desierto, con el pueblo de Israel, que había salido de la esclavitud de Egipto, y por medio de las infidelidades, por medio de la corrupción, por medio del pecado, por medio de la desobediencia que fue llevando, que fue dominando al pueblo. El pueblo estaba siendo castigado por la mordedura de serpientes. Moisés le ora a Dios. Y al orarle a Dios, Dios le da a conocer que debe una serpiente de bronce, de metal, bien alta, y que cada vez que alguien fuese picado de serpiente, el Señor le sanaría. Por ese motivo, entonces nosotros también, hoy tenemos a un Cristo, a un Dios salvador, a un Dios redentor, a un Dios reconciliador, a un Dios que está contigo, conmigo, con cada uno de nosotros, para poder encontrar esa fiel sintonía con Él, y al recibir esa gracia santificante, en medio del sacramento de la reconciliación del perdón de los pecados, nosotros podemos estar allí junto con Él. Vamos a pedirle al Señor Jesús, que sea Él el que nos dé la oportunidad de poder estar siempre junto con Él, y que la bendición de Dios sea quien nos acompañe siempre. Hermanos, que en este cuarto domingo de cuaresma, nosotros nos preocupemos por estar allí, al Dios de la vida, al Dios de la salvación. Que caminemos nosotros en plenitud y en gracia, y que el perdón y la alegría de Dios nuestro Padre sea nuestro gozo al andar hoy, mañana en el cielo, y que podamos recibir esa santa bendición de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos. Un abrazo grande. Muchas bendiciones. En Cristo Jesús. Gracias.